¡Suscríbete al canal! Por lo pronto vamos a estar hablando de Stacy Y bueno, Stacy se llama, originalmente el nombre verdadero de Stacy es Anastasia Roberts Roberts es el apellido de la familia de Barbie Porque ella es Barbara Roberts Entonces sí, tenemos a Anastasia Roberts Que la conocemos como Stacy Roberts Y bueno, Stacy se supone que es una adolescente De 11 años aproximadamente Se supone que en la historia de Barbie en lo que es la Life in the Dream House Eso porque tiene alrededor de 10 años Pero investigando, pues me informé de que tiene 11 años Se supone que el personaje tiene 11 años Stacy se supone que es la más atlética de las hermanas Y es la que se enfoca más en hacer deporte, en jugar Si vemos mucho los... Como los sets de Stacy la ponen mucho como jugando deportes Jugando pelota, andando en caballo Todo ese tipo de cosas Porque se supone que Stacy esté acampando y cosas Bueno, de hecho, pues todas Acá siempre las ponen como que en sets Pero se supone que la historia habla de que Stacy es la más atlética Es la que más hace deporte y así Originalmente la hicieron en 1990 Pero la sacan con el nombre de Kelly Que viene siendo esta Esta Kelly es la primera vez que sale fue en 1990 Y esta sale con Todd Salen en un set que se llama Wedding Day de Mitch Gift Set O sea, viene siendo como la boda de Mitch En 1990 Esto sale con esta Kelly Entonces sí, sale el set de Kelly y de Todd Pero solamente para ese set sale en 1990 Por algún motivo Razón o circunstancia No, no sé por qué Pero por algún motivo Deciden cambiar A la Kelly De nombre Y la vuelven a sacar En 1992 Porque les digo Ya salen en el... Esta versión salió en el 90 Entonces en el 91 Empiezan como que a trabajar Ellos empiezan a hacer ideas y todo Entonces la hacen en el 91 Pero no sale al mercado hasta el 92 Entonces en el 92 La conocemos como Stacy La gemela de Todd Entonces ya sale con el nombre de Stacy Si se fijan El molde de ella Es... Es igual O sea, si la ves Es muy muy parecida De hecho Sí hay un poquito de variación Porque les digo Este... Este molde lo sacaron después Pero... En realidad Primero la sacan Así como con... Nada más por un... Nada más para ese set Y después Vuelven a sacar la muñeca Así como que simulando la misma idea La misma edad También en un set con... Con Todd Pero ya fue para la boda de... De Barbie Y la sacan como... Como siendo la... Gemela de Todd Y sale... Eso fue en el 92 Entonces sí Se supone que Stacy Y Todd Son gemelos O sea, originalmente Era Tootie y Todd Eran los que eran gemelos O mellizos Después Deciden que No Vamos a poner a Todd Como... Mellizo de Stacy Y le cambian el nombre Ya no se llama Kelly Sino que deciden Cambiarle el nombre a Stacy Y es de ahí de donde nace Stacy Anastasia Roberts Conocida como Stacy Entonces sí Del 90 Hasta pues Todos los... De hecho que es todos los 90 Este... Por muchos años Estuvo esta versión de Stacy Que viene siendo una versión De 7 pulgadas y media 7 pulgadas y media Es esta Stacy Entonces vean Viene siendo esta por ejemplo También tengo esta Y fueron sacando diferentes La carita es básicamente igual Obviamente fue cambiando Como los años Ya también Al igual que Pues fue cambiando Como la de La de Barbie O como fue cambiando La de Skipper Entonces sí También fue variando Pero si ven Es el mismo molde Es el mismo cuerpo De hecho el cuerpo Lo hacían igual Nada más variaba Pues un poquito el pelo Un poquito el color El tono Y pues también Pues la carita iba cambiando Y tengo pues varias Para mostrarles Tengo por ejemplo esta De Mickey's Toontown Es una de mis favoritas Me encanta Y luego está esta otra La de McDonald's Ven que bonito Y tengo por ejemplo También esta Esta fue del set Que salió con bicicleta Podía andar en bicicleta Una de las piernas La tiene como durita Porque se supone Que era para que se la tuviera Y la otra La tiene como aguada Si ven Porque esta era La que movía Se supone el pedal Entonces por eso Es que esta está como dura Y esta se quedaba así Firme Pero si entonces Bueno pues tengo Esta otra Y así Fueron saliendo muchas Yo pues les digo Estas son las que les muestro El día de hoy Tengo pues Todas esas Para mostrarles Pero en realidad Pues obviamente Salieron pues más diferentes Y salieron amigas De ellas Y luego quieren ver Sus amigas También déjenme saber En los comentarios Luego les muestro Las amigas Ahorita me voy a enfocar Más en Stacy Después en el 2008 Sale el Barbie Camping Fun Viene siendo el set Barbie Camping Fun El set de ir a acampar Y Stacy sale con este molde O sea es completamente diferente O sea todavía se pareció un poquito Pero vean Ya su cara es diferente O sea pero Para este set O para nada más Este vean Vean su cara Es diferente Y esta Stacy Nada más salió para este set Entonces si Esta Stacy Es una de mis favoritas A una Porque pues está bonita Y aparte Porque es como que Muy difícil de encontrar Esta Stacy Esta Stacy No Les digo Nada más salió para este set Al igual que esta Kelly Nada más salió así Para este set Entonces por eso Kelly me encanta Porque nada más salió Para esa ocasión Y pues esta igual Stacy han salido muchísimas Pero Stacy Con esta versión Pues nada más salió En esa ocasión Que fue en el 2008 En ese set De acampar Y bueno Ya después Va cambiando Me parece que en el 2010 Fue cuando ya sale Esta O bueno De hecho salieron otros moldes Y después ya sale esta Que es la que pues conocemos Entonces bueno Pues tengo por ejemplo Esta Y pues es la que se le doblan Las piernitas Tengo esta que es como Articulada Y tengo esta otra Por último Que es la más reciente Que tengo Tengo entendido Que ya salió Otra más nueva Yo no tengo La más nueva Esta es la última Que he conseguido O que he comprado Más bien Entonces este Bueno pues Estas son como que Las Stacy más nuevas Que tengo Porque les digo La más nueva Nueva No la he comprado No he comprado una La cara de hecho Todavía no ha cambiado mucho Todavía sigue siendo Así Este cambió Muy poquito Porque si Si vi que si cambió Pero muy muy poquito Todavía sigue siendo Como que más o menos De este estilo Un producto curioso Es que Cambió el tamaño También Si ven Estas Vean Estas son del mismo tamaño O sea Todas estas son del mismo tamaño Que vienen siendo De 7 pulgadas y media De hecho Aquí tengo mi regla Y si Son 7 pulgadas y media Después sale esta También de 7 pulgadas y media Les digo Le cambiaron la cara Pero sigue siendo Del mismo tamaño Pues Cuando sale esta Le agregan Centímetros Esta ya es De 9 pulgadas Vean Entonces si Esta viene siendo De 9 pulgadas Solo tenemos A las Stacy's De los 90's Todas hasta el 2008 O 2009 Me parece Este De 7 pulgadas y media Y ya En el 2010 Cuando entra Esta Stacy Que ahora conocemos Ya está más alta Esta ya tiene 9 pulgadas Entonces si Ya esta Stacy Que conocemos Hoy en día Está un poquito Más alta Y bueno Y bueno Como en este momento No tengo Ninguna de estas Nuevas Stacy's Como quiero Quise dejarles Unas fotografías Así que bueno Pues aquí están Unas fotos De lo que es La Stacy Hoy en día Del 2021 Y ahora 2022 Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso